Hola chicas, este vlog es de noche nocturno, debes más ser es íntimo porque nomás somos yo y pollo, así que si quieren ver y acompañarnos, esto rapidito, acompañame, y no te olvides de darme dedito arriba, compartir el video y suscríbete aquí abajito, y si eres una bienvenida, y andamos en el agua al mar, y el pollo se va a llevar una chamarra, enséñale tu chamarra, ay viejo pecho, y luego llevamos, llevamos estas palomitas de Hashiros para regalo, así que ponla aquí, ¿dónde vas a ver más? ahí viene navidad, ¿qué pasa en navidad? ¿quién sabe si Santa Costa va a traer ropa o no? no, puede ser con las que me gustan, no me vas a romper hasta que te he dispuesto mamá por mamón, a ver, a ver, a ver, pide mis culpas, mis culpas, son blancas, a ver la blanca, miren que bonitas, pero luego no les dura limpio, pero a ver, dejamos de pensarla, un poco extra, para regalar, no soy yo, eh, ya la compré, si no me gusta, ay Dios mío, ya como eres de grosero, ya no me hables, es un grosero, no me hables, ahora si ya estuvo, vengan por él, vengan por él, ya se voló, ya me ofendió, yo no sé cómo te atreves a venir a su tema al respecto a mí a la tienda, ¿quién te creció? no me diga las viejas en el video, enséñale las viejas lo que estoy haciendo, toma, es como, qué será, como, 8 va, 14, 16, no, mira, 10, 12 no hay, le quería comprar uno de esos, este no es 10, 12, oh, pero, si no, nomás le doy un dinero, le doy un dinero, pero si no le, vengan por él, vengan por él, I'm right here, bro, y esta camiseta, I'm right here, bro, ¿qué te parece? cuesta como 1,500, 2,000, pero como todo el tiempo dices que no tienes dinero, me sorprende que te quieres comprar una, no le muevas, porque luego es una alarma, ándale, el empleado me está viendo, me vio grabar y lo me dice, ¿ocupa su llenago? no, ¿por qué? me vio caer de ratero come on, pollo a ver, déjale la señora que hay enfrente de mí, miren, estos son unas muñequitas de Walmart, oh, la cocinita, miren, esta es la otra marca, esta vale 40 bucks y la de Target cuesta 80, miren, ah, está suave, subete, pues, subete, ay, come on, bien, chicas, esta muñeca me encantó, porque aparte que están bonitas todas, ¿verdad? pero esta es una bloguera, es una blogger, tiene su cámara, su celular, pasaporte y computadora para editar los videos, es super cute, y vale 24 dólares, tiene Walmart, y lo tienen a la Hello Kitty, tienen, aquí estudiante, tienen a Mr. Potato Head, tienen la maquinita de Ryan, miren la vending machine de Ryan, tienen placerina de 50 centavos, oh, está cheap, mira, 50 cents, y el dólar sí, vale un dólar, that's cheap, miren la cajita de bebés, si alguien me quiere regalar algo, este está bien, no quiere nada, cuando esté grande la de aquí, no me voy a comprar de esto, yo quiero tenerlos bien, porque ahora me lo van a agarrar, no tuvo infancia, no tuvo infancia, el pedoro de Spongebob, ¿quién te lo robó? ay, chiquita, hay que hacerles por el pan, chiquita, ay, se emocionó el pollo, no quede mi lengüita en su oreja, no quede mi lengüita en su oreja, ¿qué quieres de Navidad pollo? ¿por qué nada? otro diría, ¿qué es lo que más te quiero de Navidad, pero tú dices, nada, ¿por qué tú me estás preguntando? qué poco romántico eres, por eso tenías que haber dicho, yo nomás te quiero a ti para Navidad, ¿entonces yo no soy tu regalo? ¿por qué? ¿por qué? no, ya es muy tarde, ya es muy tarde, lo que ya dijiste, ya está, ya está dicho, me voy a matar, 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 miren, el pollo así ya tiene de larga, así la tiene de larga, para que vengan y se sienten todas, bueno pues chicas, mientras el pollo mira sus herramientas, yo voy a mirar aquí, a ver aquí en la sección de las almohadas, de los niños y niñas, a ver aquí hayamos nuevo y bonito, y barato, bien tienen las colchas de la LOL, tienen las almohadas, pero casi no tienen almohadas de LOL, me da risa porque todo el mundo se me queda viendo, como que estoy loca, como si no está con quien está hablando, pero en fin, ando buscando, decime las ollas, se las quiero enseñar, porque se me hace que no se las enseñe, en mi otro vlog no se las enseñe, ahorita me fijo si se las enseñe, ay, eso me he hecho, se apareció, chicas, compré un ticket de 20 dólares, así que, eso es mi suerte, a ver, ahora lo sé el teléfono que le ha no mas asi 7 7 32 38 shut the fuck up me ganes 100 dólares wey ja 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 ya se los nakl 31 50 46 no 150 dólares ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Bagó porque es el teléfono! ¡Qué traes! ¡Otra cientos! ¡Otra cientos! ¡No puedo creer eso! ¡Mira, mira! ¡Torny seis! ¡Torny seis! ¡Y el otro! ¡Fifty bucks! ¡Y el otro! ¡Y de cien! ¡Oh! ¡El sign! ¡Mira! 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 ¡Trescientos ya! ¡Doscientos! ¡Doscientos dólares! ¡Mira! ¡Doscientos dólares! ¡Venga su máquina! ¡Hoy está bueno ese ticket! ¡Mira! ¡Doscientos dólares del cuarenta y cuatro! Míralo bien Voy a llorar No llores ¿40? ¿Tienes 40 ahí? A ver, a ver Un dólar de seguro ¡Sí, 40! ¿Cuántos? Hoy está bueno Voy a llorar Voy a llorar ¿34? No, tienes 34 Pero me fue bien, güey ¡Vamos a cambiarlo! Te acompaño ¡Oh, my God, chicas! ¡Qué emoción! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Qué pinche emoción! ¡Me cae! Ya sé que me van a felicitar Así que, de esta mano, les agradezco Por todos los bellos comentarios Y todo el amor que me dan Así que ahorita ¡Oh, my God! ¿Qué vas a llorar de la emoción? Porque me siento tan bendecida, güey Nunca me había ganado dinero Vieron un scratcher así ¡Oh, my God! Las veo cuando llegué a la casa Porque mi adrenalina está bien grisa Bueno, chicas, me voy a desmaquillar Uy, vaya cosa me va a dormir Voy a usar mi toallita esta que me enviaron Con el desmaquillante este De la marca Clean Color Bueno, chicas, ya que quedemos bien desmaquilladas Bien desmaquilladas Podemos proceder A la hora de la cara Bueno, chicas, ya se las saben El jabón de cascabel O de tumerí ¿Qué hará? Déjenos usar La brochita Para aplicar todo esto en la cara Hola, chicas Ya que quedó así la mascarilla Vamos a esperar a que seque Para enjuagar ¿Estás siendo acomodita? ¿Qué es mi mami? ¿Qué es mi mami? ¿Qué es mi mami? Hi, beautiful chaniel ¿Cómo estás, amor? ¿Qué pacho? ¿Tienes frío? ¿Quieres ir a mi mami? ¿Quieres ir a mi mami? Vamos a ir a mi mami Vamos a hacer mi mami Ay, hija de Tomás ¿Qué haces mi mami? Hola, chicas Ya quedó así Amón sin enjuagarla Con agua tibia Pongo el aceite para de noche De la marca Pixi Pongo en la mano Y así queda la piel Bueno, chicas Ya se va a dormir La perrita de pollo Y la perrota de Yesenia Que descansen Como la perrita de Playboy Nos vemos mañana Besos en el pedorro Chiquita Bye Diles chiquita Chiquita No, diles chiquita ¿Por qué se llama chiquita? No, el batón yo le dije Chiquita 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 Bye Bye